El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la Secretaría de Seguridad y Protección ayuda a la Fiscalía de Tamaulipas en la investigación del secuestro de 31 migrantes. Al término de la mañanera, en breve entrevista, el mandatario dijo que desde que se supo del secuestro de estas personas en una carretera de Reynosa a Matamoros, comenzó la búsqueda. El presidente informó que según los primeros reportes, los delincuentes secuestraron a los migrantes que iban en un camión, dejaron cinco y se llevaron a los demás. Hasta el momento se desconoce la nacionalidad de los migrantes privados de su libertad. Gracias por ver el video.